¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada. La Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una rica receta. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unas galletas de jengibre y cardamomo. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Media taza de harina de arroz integral. Media taza de harina de sagú. Una pizca de sal. Una cucharadita de levadura seca. Una pizca de canela molida. Una pizca de cardamomo molido. Un cuarto de cucharadita de jengibre molido. Un cuarto de taza de aceite. Media taza de panela molida. Una cucharadita de extracto de vainilla. Y leche en cantidad necesaria. Estas deliciosas galletitas que vamos a preparar el día de hoy son para las onces, para el desayuno, para enviarle a los niños en la lonchera, para llevar a la oficina. Son muy saludables, muy nutritivas y no tienen gluten. Que en este momento hay muchas personas alérgicas al gluten. ¿Y pues qué es el gluten? El gluten es la proteína que vamos a encontrar en cuatro cereales. En el trigo, en la avena, en la cebada y en el centeno. Hoy vamos a utilizar harina de arroz integral y harina de sagú, que son dos cereales. Y el sagú es un tubérculo que no tienen gluten. Entonces para las personas que son alérgicas al gluten o alérgicas al trigo, les van a quedar perfectas. Son muy ricas y para todos, todos podemos comer así no seamos alérgicos. Entonces vamos a empezar, van a ver que es una preparación muy sencilla. Vamos a mezclar la harina de arroz con la harina de sagú. Bueno, esta harina de sagú es con la que en Colombia se hacen las achiras en el huila. Es un tubérculo que lo secan y lo muelen y nos da esta harina que nos ayuda a dar también consistencia y nos ayuda a espesar salsas, cremas, la utilizamos en los postres. Entonces es una harina que utilizamos mucho y pues con la ventaja que no tiene el gluten. Vamos a agregar entonces también panela. Esto es panela molida. La panela que también en otros países le llaman chancaca o piloncillo. Es el mismo, aquí en Colombia le llamamos panela. Es para endulzar nuestras galletitas. Si son diabéticos no le pueden poner panela, entonces le agregarían un poquito de stevia para que las endulcen. Le vamos a poner en la levadura. Vamos a usar levadura seca. La vamos a ir mezclando igual con todas nuestras harinas. Las galletas son de dulce, pero acá pues le vamos a poner una pizquita de sal porque la sal y el dulce ayuda a resaltar el sabor. Entonces nos va a quedar muy bien que le pongamos una sola pizquita. Vamos a ponerle canela, una pizca también porque las galletas no son de canela, las galletas son de jengibre y cardamomo. Pero la unión de estas especias de la canela, el jengibre y el cardamomo pues le dan un sabor delicioso. Entonces por eso es un poquitico nomás. Pero si ustedes quieren acentuarle la canela, pues le pueden poner otro poquito si les gusta el sabor de la canela. Aquí va el jengibre, se lo vamos a poner molido, seco. Entonces recordemos que el jengibre tiene muchas propiedades para nuestro sistema respiratorio. Si tienen de pronto tos, si tienen gripa, es muy bueno que hagan un tecito de jengibre. Mezclen el jengibre con un poquito de agua caliente. Le agregan cúrcuma, le podrían poner un poquito. Y un poquito de miel y una pizquita de pimienta para que la cúrcuma actúe mucho mejor. Y esto es un té delicioso que les sirve para subir defensas y para quitar ese verteado que pronto tengan. Bueno, yo les voy recortando nuestras redes sociales y les voy agradeciendo también a las personas que me han escrito, que me han llamado, a las personas que nos han visitado aquí en la tienda. Nosotros estamos en Galerías en Bogotá. Entonces ahí ustedes nos pueden visitar o nos pueden visitar en nuestra página también. Estamos en www.lalunada.com Allí van a encontrar información de nuestros cursos virtuales y presenciales. Bueno, y claro que nos encuentran en nuestro canal de YouTube también. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Ahí pueden volver a ver esta receta o cualquiera de las que hemos hecho acá en el programa. Bueno, le voy a poner el cardamomo. También es una pizquita porque el cardamomo tiene un sabor muy fuerte. Es muy fuerte, entonces nos hace, ya no es rico, digamos que la idea es que sea apenas el toquecito porque él es muy invasivo. Entonces no es que nos vaya a quedar saliendo cardamomo mucho, sino un poquito. Por eso es la pizquita. Ya tenemos todos nuestros ingredientes secos. Entonces vamos a agregar ahora la esencia de vainilla. Ojalá consigan una esencia de vainilla que sea natural, que no sea el químico, sino que sea natural. Y le vamos a poner el aceite. Vamos a ponerle un cuarto de tacita. Ah, bueno, les muestro las tacitas acá. Recuerden siempre que debemos medir todos nuestros ingredientes con las tacitas medidoras y con las cucharitas medidoras. Es muy diferente si ustedes hacen esta receta con una tacita cualquiera de la casa donde toman el chocolate o el café o esto, porque estas son las medidas universales. Entonces aquí siempre les va a quedar igual la receta. No le cambien las tacitas, lo mismo las cucharas, miren. Estas son las medidas de las cucharitas. Si ustedes van a tomar una cuchara grande de la casa o la dulcera, de pronto no es la misma medida de acá y nos va a cambiar la preparación. Entonces les recomiendo que consigan estas tacitas y estas cucharitas que vienen en muchos materiales y ustedes así van a tener la seguridad que siempre que hagan las recetas les van a quedar iguales. Entonces aquí le vamos a poner un cuartico de taza de aceite. Este es un aceite de girasol, también pueden usar aceite de ajoncolí para que utilicen un aceite, bueno, no utilicen mezclas de aceites vegetales. Siempre que vayan a comprar su aceite, fíjense cuál es el más puro, el que no tenga esas mezclas que de pronto no son tan saludables. Bueno, entonces ahora, yo voy recogiendo así por acá. Ahora vamos a ponerle un poquito de leche. Esto es leche de almendras. La vamos a ir poniendo poco a poco y vamos mezclando. Pueden utilizar cualquier leche vegetal, leche de arroz, leche de soya, leche de nueces, la leche vegetal que ustedes quieran. Y así de a poquito, aquí ya es suficiente, ya no necesito más. Es apenas para que me humedezca la mezcla. Vamos a tomar porciones con la cuchara y las vamos a poner en la lata. Entonces cuando ya tenemos así todo bien mezcladito, entonces vamos a poner una lata. Aquí tengo una lata que está con un papel, este papel para afinado o papel de cocina y para horno. Entonces lo vamos a poner aquí, vamos a ponerle unos punticos de aceite para que se nos pegue el papel nada más. Es para que no se nos vaya a levantar. Y con una brochita, que también ojalá tengan una brochita de estas. Son muy útiles. Me han dicho las personas que me han llamado que que como que nunca le veían utilidad a una brochita cuando las veían en los supermercados. Y cuando ven que las utilizamos acá, pues ya vieron lo útil que es, lo práctico. Para que no lo hagan ni con la mano, ni con una servilleta, sino con la brochita. Es muy práctica, les va a servir mucho. Miren, ya nos quedó pegada el papel. Entonces ahora con una cuchara vamos a tomar porciones y las vamos a ir poniendo y ahorita las aplanamos. ¿Por qué porciones así? Pues para que más o menos nos salgan iguales. Que no nos vayan a quedar unas más grandes que otras, sino con esta medida de la cuchara las vamos poniendo acá. Son súper ricas de hacer y súper fáciles estas galletitas. Entonces los invito a que las hagan y que tengan varias, hagan bastantes para que tengan ahí en un tarrito. y los puedan tener para las loncheras o para tener en la casa cuando uno quiere comerte con todo algo dulcecito. Ahí la tenemos. Miren, entonces con la cuchara le vamos dando la formita y ahora la vamos a llevar al horno a 180 grados aproximadamente por unos 15 minutos o hasta que esté el borde doradito. Entonces yo me quedo aquí haciendo galletitas y ya vengo y les muestro cómo me van a quedar ya después de hornear. Bueno amigos, aquí están viendo en pantalla las galletitas como quedaron 15 o 20 minutos más o menos de horneo cuando ustedes vean que el bordecito está doradito y que la parte de abajo que se llama el piso de la galleta ya está dorado, la galletita ya está. Quedan muy ricas, los invito a que las preparen y que me cuenten y nuevamente gracias a las personas que nos han llamado. Qué rico saber de ustedes y qué rico conectarnos por el medio de nuestra página en Facebook La Lunada Tienda Vegetariana o por Instagram nos encuentran como La Lunada Cocina Vegetariana o en nuestra página www.lalunada.com o en latiendanaturista.com y claro que en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos un día más. Espero que en otro momento nos veamos nuevamente para que sigamos preparando la deliciosa cocina vegetariana. Un abrazo para todos muchas bendiciones que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!